Dame una ciencia, dame un sentido en mi voz Que ya respiro el fuerte olor de excepción Es de mañana y siento humo en mi boca No tengo ideas, perdí el sentido ayer Ya no puedo ser feliz Perdí toda la ilusión Tengo una histeria, tengo un ruido gracias a ti Dame mil ansias, dame otra excitación Este más mañana y siento humo en mi boca Poco a poco vuelven los recuerdos a mí Yo no quiero ser feliz Perdí toda la ilusión No tengo nada que hacer Perdí el sentido ayer No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer